El mozo cañaguato florecido Si pasa dile que deje la paz Por favor envejecele el camino Que pise de tus flores al andar No quiere nada de mi Ni mi adiós quiso aceptar Tantas veces le mentí Que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón Para marcharse, lo sé Como buen guajiro yo Mi falta la pagaré Ay, hombre, olvidarla es imposible Ay, hombre, esto para mí es terrible Ay, hombre, sin su amor yo no soy nada Ay, hombre, que vacío hay en el alma Y ya comprobé que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Si yo no sé canto Voy a perder Voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay, hombre, olvidarla es imposible Ay, hombre, esto para mí es terrible Eh, 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 eh Porque va a llenar Y no por todo Si llega a ser un alto en el camino Dios mío no dejes que me vaya a odiar La quiero como a nadie había querido Si vuelve se lo voy a demostrar Donde esté se va a enterar Que no he vuelto a ser feliz Que mi vida no es igual Desde que ella no está aquí Cuando escuche esta canción Vas a ver que hay ansiedad Tengo fe de que mi son Donde esté la va a encontrar Ay, hombre Olvidarla es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible Ay, hombre Sin su amor yo no soy nada Ay, hombre Que vacío hay en el alma Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Si lloro si lloro si canto mis penas Te voy a perder Te voy a perder Te voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay, hombre Olvidarla es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible Ay, hombre Ay, hombre Sin su amor yo no soy nada Ay, hombre Que vacío hay en el alma Sin su amor yo no soy nada